Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino Hoy estamos con Lego Harry Potter, 1-4, o sea, año 1-4, que es la mitad de la serie O sea, ya sabéis que son 8 años Entonces, aquí estamos con la primera parte de Lego Harry Potter Ya sabéis que hicieron una colección con los dos juegos Antes salió en dos juegos independientes, como el 1-4 y el 5-8 Y ahora pues lo han metido en un solo juego y hay como dos juegos en uno Entonces, bueno, este es el platino del primero de ellos Como veis, bueno, el último trofeo que me faltaba era pasarme un nivel en menos de 5 minutos Me lo paso en 2 minutos y pico, no me acuerdo exactamente en cuánto, pero bueno, en muy poquito Y al terminar me salta el trofeo, así que ya veréis todos los trofeos correspondientes y todas esas movidas, ¿vale? Como siempre, bueno, para los que seáis seguidores del canal Ya sabéis con quién me saco en cooperativo siempre estos juegos de Lego Siempre los jugamos juntos y esta no iba a ser menos Con lo que, bueno, otro trofeo que tenemos de los Lego Todavía faltan muchos juegos por jugar, o sea, aunque hemos jugado ya unos cuantos Ya todavía faltan, nos faltan unos cuantos Pero bueno, iremos poco a poco Así que nada, como estáis viendo, pues me paso muy rápido sin pararme en nada Para pasarme cuanto antes el nivel Y poquito más, comentaros un poco qué me ha parecido el juego La verdad que el juego me ha parecido bastante, bastante divertido Eso sí, las mecánicas son bastante antiguas Se nota que el juego salió ya hace bastante tiempo Y hay algunas cosas que, pues bueno, se podrían mejorar Sobre todo el tema de cámaras, que todavía ni siquiera en este juego está bien Pero ni siquiera en los actuales están bien Yo no sé qué hacen con las cámaras, no sé Es algo, no sé, que dentro de lo complejo de un videojuego Yo creo que podrían mejorarlo un poco, no sé Y siempre están con los mismos fallos, ¿no? Y la verdad que no lo entiendo Pero bueno, espero que lo mejoren para los siguientes juegos que saquen Y sin más La verdad que es un juego divertido Porque he visto las películas y he jugado a la vez Entonces, bueno, las películas me las había visto Pero me refiero que las he vuelto a ver Y la verdad que ha sido bastante, bastante divertido el hecho de verlas Eso sí, luego hay un par de cosillas Un par de personajes y tal que están bugueados Y la verdad que casi dejo el platino sin hacer Cuando tenía el 99,8% del juego O sea que me faltaba nada Porque había un par de cosas bugueadas Al final conseguimos sacarlo Bueno, mirando páginas y páginas y páginas en internet De gente que le ha ocurrido el mismo problema Y son bugs que se pueden solucionar O sea, se pueden sacar Con lo que si queréis saber qué bugs son Y cómo solucionarlos Decidme y haré un vídeo específico para esos bugs Para que, por si jugáis y sacáis el platino Para que no os ocurran O por lo menos para que Para que estéis al tanto de cómo solucionarlo Porque al final se puede solucionar Se puede Y la verdad que es muy molesto Porque iba a echar la toalla casi Y al final, pues bueno Es que me pasé varias horas ahí Dando vueltas Intentando solucionarlo Y al final, bueno Lo saqué Pero bueno Nada, un juego divertido Tengo ganas de jugar ya al 5,8% Para sacármelo también Pero bueno, también tengo el LEGO Dimensions También quiero jugar al LEGO Marvel 2 Tengo, bueno Hay un montón de LEGOs Un montón de LEGOs Pero bueno, cada uno Son, a ver Mecánicamente Jugablemente son bastante Parecidos Pero a mí me divierten Y es lo que importa Y ahí veis Bueno, en escoba Y ahora sale el trofeo platino Mago auténtico El último trofeo que me faltaba La verdad que Ya veis ahí No sé Otro trofeillo más Llevaba tiempo ya sin sacar platinos Me saqué ya el de Far Cry El de A Way Out Ahora me saco este Ahora estoy, bueno Primero tengo que acabar el juego Pero estoy con el de God of War También tengo otros platinos Pensados Cuando tengan poco de tiempo Y poquito más Ahí está todo listo Así que nada Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Like y favoritos Como siempre Me agradezco muchísimo Y nada Nos vemos al siguiente Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos